bueno ya puse mi escribidito de acá que no puedo subir a mi escribidito y leer es una cámara una tita en rojo digo tita en bocina y acá también a momento bonito yo quería poner en realidad me te quería poner la tele y ahorrando para comprarme un apago en dicho ahorrate para comprar una tele ya pasé muy fácil me falta la diferencia 100.200 que me voy a comprar la tele obvio yo creo tele bueno mientras voy a ver qué puedo poner tengo hecha plata pero no quiero comprarme nada más que me sobra esto es la base camar... camarán que está buena chica y esto ehhh no sé que ahora dije VIP VIP y alguna... ah mira! ya puedo comprar mi otra luz bueno chicos aprendí más mi base Voy a poner el arma más barata 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 Voy a poner el arma más barata